Hola amigos, este es mi portátil, es una Huawei MateBook D14 la cual llevo utilizando ya un par de años todo va muy bien excepto su cable de carga, el cual está sufriendo los estragos del tiempo su revestimiento poco a poco se ha ido pelando, dejando el cable expuesto y así como esta zona por varias zonas del cable así que me he puesto a buscar en páginas como Amazon un posible reemplazo así que en este vídeo voy a mostrarte cuál es el cable que he comprado como te repito he comprado en Amazon a través de la página de tienda mía y pues así es como me han enviado el cable la cajita ha llegado un tanto abollada, un tanto chancada, pero no hay ningún problema en la caja nos indica que es un cable tipo C a tipo C que soporta carga rápida y que también funciona como cable de datos podemos leer más especificaciones como por ejemplo nos indica que posee una pantalla, este cablecito es más que nada por eso que lo he comprado también nos dice la marca Usans nunca he probado esta marca así que será un buen pretexto procedo a retirarlo de la cajita por la parte trasera nos indica una imagen cómo es que se conecta pues aquí tenemos el cable, este es de 1.2 metros, es un cable de color negro se siente de muy buena calidad, podemos apreciar en las puntas la marca es un cable mallado, se siente bastante premium voy a desenrollarlo para mostrarles aquí lo tenemos el cablecito pues ahora nada más me quedaría probarlo aquí lo tenemos, pueden verlo procedo a retirar el cable de mi portátil aquí tenemos el cargador retiro el cable, el cable original y conecto el nuevo cable como pueden ver funciona inmediatamente ya lo he conectado al cargador pueden ver que funciona a la perfección también su pantallita eso sí, nada más un solo lado tiene pantalla yo creí que ambos lados iba a traer la pantallita pues fui al parecer bastante inocente tan solo uno de los lados trae la pantalla así que mucho ojo si van a comprar este cablecito pensando que ambos lados trae pantalla pues así es como funciona ha llegado funcionando perfectamente bien estoy bastante satisfecho con esta compra bueno amigos, espero que este video les haya gustado les haya servido yo solo les pido que me regalen un like y que se suscriban nos vemos